La jornada de un periodista americano en el 2889 de Julio Verne. Los hombres de este siglo XVI viven en medio de un espectáculo de magia continua, sin que parezcan darse cuenta de ello. Astiados de las maravillas, permanecen indiferentes ante lo que el progreso les aporta cada día. Siendo más justos, apreciarían cómo se merecen los refinamientos de nuestra civilización. Si la compararan con el pasado, se darían cuenta del camino recorrido. Cuanto más admirables les parecerían las modernas ciudades con calles de 100 metros de ancho, con casas de 300 metros de altura, a una temperatura siempre igual, con el cielo surcado por miles de aerocoches y aerómnibus. Al lado de estas ciudades, cuya población alcanza a veces los 10 millones de habitantes, que eran aquellos pueblos, aquellas aldeas de hace mil años, esas París, esas Londres, esas Berlín, esas Nueva York, villorrios mal aireados y enlodados, donde circulaban unas cajas traqueteantes, tiradas por caballos. Sí, caballos. Es de no creer. Si recordaran el funcionamiento defectuoso de los paquebotes y de los ferrocarriles, su lentitud y sus frecuentes colisiones, ¿qué precio no pagarían los viajeros por los aerotrenes y sobre todo por los tubos neumáticos, tendidos a través de los océanos? ¿Y por los cuales se los transporta a una velocidad de 1.500 kilómetros por hora? Por último, ¿no se disfrutaría más del teléfono y del telefoto, recordando los antiguos aparatos de morse y de jugues, tan ineficientes para la transmisión rápida de despachos? ¡Qué extraño! Estas sorprendentes transformaciones se fundamentan en principios perfectamente conocidos que nuestros antepasados quizás habían descuidado demasiado. En efecto, el calor, el vapor, la electricidad son tan antiguos como el hombre. A fines del siglo XIX, ¿no afirmaban ya los científicos que la única diferencia entre las fuerzas físicas y químicas reside en un modo de vibración, propio de cada una de ellas, de las partículas etéricas? Puesto que se había dado ese enorme paso de reconocer la similitud de todas estas fuerzas, es realmente inconcebible que se haya necesitado tanto tiempo para llegar a determinar cada uno de los modos de vibración que las diferencian. Es extraordinario, sobre todo, que el método para reproducirlas directamente una de la otra se haya descubierto muy recientemente. Sin embargo, así sucedieron las cosas y fue solamente en 2790, hace 100 años, que el célebre Oswald Nieer lo consiguió. Este gran hombre fue un verdadero benefactor de la humanidad. Su genial invención fue la madre de todas las otras. Así surgió una pléyade de innovadores que condujo a nuestro extraordinario James Jackson. Es a este último a quien debemos los nuevos acumuladores que condensan, unos, la fuerza contenida en los rayos solares, otros, la electricidad almacenada en el seno de nuestro globo, aquellos, por fin, la energía que proviene de una fuente cualquiera, vientos, cascadas, ríos, arroyos, etc. También de él procede el transformador que, extrayendo la energía de los acumuladores bajo la forma de calor, de luz, de electricidad, de potencia mecánica, la devuelve al espacio, después de haber obtenido el trabajo deseado. Sí. Es el día en que estos dos instrumentos fueron ideados cuando verdaderamente se origina el progreso. Sus Aplicaciones son incalculables Al atenuar los rigores del invierno por la restitución del exceso de los calores estivales, han ayudado eficazmente a la agricultura. Al suministrar la fuerza motriz de los aparatos de navegación aérea, han permitido que el comercio se desarrollara magníficamente. A ellos se debe la producción incesante de electricidad sin pilas ni máquinas, de luz sin combustión ni incandescencia, y por último, de una inagotable fuente de trabajo, que ha centuplicado la producción industrial. Pues bien. Vamos a encontrar al conjunto de estas maravillas en una mansión incomparable, la mansión de Lerth Herald, recientemente inaugurada en la avenida 16823 de Universal City, la actual capital de los Estados Unidos de las dos Américas. Si el fundador del New York Herald, Gordon Bennett, volviera a la vida hoy, ¿qué diría al ver este palacio de mármol y oro, que pertenece a su ilustre nieto, Francis Bennett? 25 generaciones se sucedieron y el New York Herald se mantuvo en la distinguida familia de los Bennett. Hace 200 años, cuando el gobierno de la Unión se trasladó de Washington a Universal City, el periódico lo siguió a menos que el gobierno haya seguido al periódico y tomó el nombre de Erther Herald. Que no se piense que haya declinado bajo la administración de Francis Bennett. No, su nuevo director, por el contrario, iba a infundirle una energía y una vitalidad sin paralelos al inaugurar el periodismo telefónico. Conocemos este sistema, llevado a la práctica por la increíble difusión del teléfono. Todas las mañanas, en lugar de ser impreso, como en los tiempos antiguos, el Erther Herald es hablado, es en una rápida conversación con un reportero, un político o un científico, que los abonados se informan de lo que puede interesarles. En cuanto a los clientes no suscriptos, se sabe que por unos centavos toman conocimiento del ejemplar del día en las innumerables cabinas fonográficas. Esta innovación de Francis Bennett revitalizó el antiguo periódico. En algunos meses su clientela ascendió a 85 millones de abonados y la fortuna del director aumentó gradualmente hasta los 30.000 millones, cifra altamente superada en la actualidad. Gracias a esta fortuna, Francis Bennett ha podido edificar su nueva mansión, colosal construcción de cuatro fachadas, cada una de las cuales mide 3 kilómetros, y cuyo techo se ampara bajo el glorioso pabellón de 75 estrellas de la confederación. Francis Bennett, rey de los periodistas, sería hoy el rey de las dos Américas si los americanos pudiesen alguna vez aceptar la figura de un soberano cualquiera. ¿Usted lo duda? Los plenipotenciarios de todas las naciones y nuestros mismos ministros se apretujan en su puerta, mendigando sus consejos, buscando su aprobación, implorando el apoyo de su órgano todopoderoso. Calcúlese la cantidad de sabios que animaba, de artistas que mantenía, de inventores que subvencionaba. Realiza fatigosa la suya, trabajo sin descanso, ciertamente, un hombre de otro tiempo no hubiera podido resistir tal labor cotidiana. Felizmente, los hombres de hoy son de constitución más robusta, gracias al progreso de la higiene y de la gimnasia, que ha hecho elevar de 37 a 58 años el promedio de la vida humana, gracias también a la presencia de los alimentos científicos, mientras esperamos el futuro descubrimiento del aire nutritivo, que permitirá nutrirse. Solo con respirar. Y ahora, si les interesa conocer todo lo que constituye la jornada de un director de Lerzer Hall, tómense la molestia de seguirlo en sus múltiples ocupaciones, hoy mismo, este 25 de julio del presente año de 2890. Francis Bennett se había despertado aquella mañana de muy mal humor. Hacía ocho días que su esposa estaba en Francia. Se encontraba, pues, un poco solo. ¿Es de creer? Estaban casados desde hacía 10 años y era la primera vez que MRS, Edith Bennett, la profesional beauty, se ausentaba tanto tiempo. Habitualmente, dos o tres días bastaban en sus frecuentes viajes a Europa, y más particularmente a París, donde iba a comprarse sombreros. La primera preocupación de Francis Bennett fue, pues, poner en funcionamiento su fonotelefoto, cuyos hilos iban a dar a la mansión que poseían los campos elíseos. El teléfono complementado por el telefoto, una conquista más de nuestra época. Si desde hace tantos años se transmite la palabra mediante corrientes eléctricas, es de ayer solamente que se puede transmitir también la imagen. Valioso descubrimiento, a cuyo inventor Francis Bennett no fue el último en agradecer aquella mañana, cuando percibió a su mujer, reproducida en un espejo telefótico, a pesar de la enorme distancia que lo separaba. Dulce visión Un poco cansada del baile o del teatro de la víspera, MRS, Bennett está aún en cama. Aunque allá sea casi el mediodía, todavía duerme, su cabeza seductora oculta bajo los encajes de la almohada. Pero de pronto se agita, sus labios tiemblan. ¿Acaso estás soñando? Sí, sueña. Un nombre escapa de su boca, Francis, querido Francis. Su nombre, pronunciado con esa dulce voz, ha dado al humor de Francis Bennett un aspecto más feliz. No queriendo despertar a la bella durmiente, salta con rapidez de su lecho y penetra en su vestidor mecánico. Dos minutos después, sin que hubiese recurrido a la ayuda de ningún sirviente, la máquina lo depositaba, lavado, peinado, calzado, vestido y abotonado de arriba abajo, en el umbral de sus oficinas. La ronda cotidiana iba a comenzar. Fue en la sala de folletinistas donde Francis Bennett penetró primero. Muy basta, esta sala, coronada por una gran cúpula translúcida. En un rincón, diversos aparatos telefónicos por los cuales los cien literatos de Lerzer Alv narraban cien capítulos de cien novelas a un público enardecido. Divisando a uno de los folletinistas que tomaba cinco minutos de descanso, le dijo Francis Bennett, muy bueno, mi querido amigo, muy bueno, su último capítulo. La escena donde la joven campesina aborda con su enamorado. Unos problemas de filosofía trascendente es producto de una finísima observación. Jamás se han pintado mejor las costumbres campestres. Continúe así, mi querido Archibald. Ánimo. 10.000 nuevos abonados, desde ayer, gracias a usted. Señor John Last prosiguió volviéndose hacia otro de sus colaboradores, estoy menos satisfecho con usted. Su novela no parece verídica. Corre usted muy rápido hacia la meta. Pero bueno, ¿y los métodos documentales? Es necesario disecar. No es con una pluma que se escribe en nuestra época, es con un bisturí. Cada acción en la vida real es el resultado de pensamientos fugitivos y sucesivos, que hay que enumerar con esmero para crear un ser vivo. Y qué más fácil que servirse del hipnotismo eléctrico, que desdobla al hombre y libera su personalidad. Observe cómo vive usted, mi querido John Last. Imite a su compañero a quien he felicitado hace un momento. Hágase hipnotizar. ¿Cómo? Usted ya lo hace, me dice. No lo suficiente, entonces, no lo suficiente. Habiendo dado esta breve lección, Francis Bennett continúa la inspección y penetra en la sala de reportajes. Sus 1.500 reporteros, situados entonces ante sendos teléfonos, les comunicaban a los abonados las noticias del mundo entero recibidas durante la noche. La organización de este incomparable servicio se ha descripto a menudo. Además de su teléfono, cada reportero tiene ante sí una serie de conmutadores que permiten establecer la comunicación con tal o cual línea telefótica. Así los abonados no solo reciben la narración, sino también las imágenes de los acontecimientos obtenidas mediante la fotografía intensiva. Francis Bennett interpela a uno de los 10 reporteros astronómicos destinados a este servicio, que aumentará con los nuevos descubrimientos ocurridos en el mundo estelar. Y bien, Cas, ¿qué ha recibido? Fototelegramas de Mercurio, de Venus y de Marte, señor. ¿Es interesante este último? Sí. Una revolución en el imperio central, en provecho de los demócratas liberales contra los republicanos conservadores. ¿Cómo aquí, entonces? ¿Y de Júpiter? Aún nada. No logramos entender las señales de los jovianos. Quizás. Esto le concierne a usted y lo hago responsable, señor Cas. Respondió Francis Bennett, que muy disgustado se dirigió a la sala de redacción científica. Inclinados sobre sus calculadoras, 30 sabios se absorbían en ecuaciones de nonagésimo quinto grado. Algunos trabajaban incluso con fórmulas del infinito algebraico y del espacio de 24 dimensiones como un escolar juega con las cuatro reglas de la aritmética. Francis Bennett cayó entre ellos como una bomba. Y bien, señores, ¿qué me dicen? ¿Aún ninguna respuesta de Júpiter? Será siempre lo mismo. Veamos, Courley, hace 20 años que usted estudia este planeta, me parece. ¿Qué quiere usted, señor? Respondió el sabio interpelado. Nuestra óptica aún deja mucho que desear incluso con nuestros telescopios de 3 kilómetros. Ya lo oyó, Per interrumpió Francis Bennett, dirigiéndose al colega de Courley, la óptica deja mucho que desear. Es su especialidad, mi querido amigo. Ponga más lentes, ¿qué diablos? Ponga más lentes. Luego regresó con Courley, pero a falta de Júpiter, al menos obtenemos resultados con respecto a la luna. Tampoco, señor Bennett. Ah. Esta vez no acusará a la óptica. La luna está 600 veces más cerca que Marte, con el cual, no obstante, nuestro servicio de correspondencia está establecido con regularidad. ¿No son los telescopios los que faltan? No, los que faltan son los habitantes, respondió Courley con una fina sonrisa de sabio. ¿Se atreve a afirmar que la luna está deshabitada? Por lo menos, señor Bennett, en la cara. ¿Qué nos muestra? ¿Quién sabe si del otro lado? Bueno, Courley, hay un medio muy sencillo para cerciorarse de ello. ¿Cuál es? Dar vuelta a la luna. Y aquel día los sabios de la fábrica Bennett comenzaron a proyectar los medios mecánicos que debían llevar a la rotación de nuestro satélite. Por lo demás, Francis Bennett tenía motivos para estar satisfecho. Uno de los astrónomos de Lerz Heralda acababa de determinar los elementos del nuevo planeta Gandini. Es a 1.600.348.284 kilómetros y medio que este planeta describe su órbita alrededor del Sol y para realizarla necesita 272 años, 194 días, 12 horas, 43 minutos, 9 segundos y 8 décimas. Francis Bennett estaba encantado con esa precisión. Bien, exclamó, apresúrese a informar al servicio de reportajes. Usted sabe con qué pasión sigue el público estas cuestiones astronómicas. Quiero que la noticia aparezca en el número de hoy. Antes de abandonar la sala de reporteros, Francis Bennett se acercó al grupo especial de entrevistadores, dirigiéndose al que estaba encargado de los personajes célebres. Entonces, preguntó, ¿ha entrevistado al presidente Wilcox? Sí, señor Bennett, y publicó en la columna de informaciones que sin duda alguna sufre de una dilatación del estómago y que debe someterse a lavados tubulares de los más concienzudos. Perfecto. ¿Y este asunto del asesino Chapman? ¿Ha entrevistado a los jurados que deben presidir la audiencia? Sí, y están todos tan de acuerdo en la culpabilidad que el caso ni siquiera será expuesto ante ellos. El acusado será ejecutado antes de haber sido condenado. Ejecutado. ¿Electricamente? Eléctricamente, señor Bennett, y sin dolor. Se supone, pues aún no sea. Dilucidado este detalle. La sala contigua, vasta galería de medio kilómetro de largo, estaba consagrada a la publicidad y fácilmente se imagina lo que debe ser la publicidad de un periódico como el Erceral. Producía un promedio de 3 millones de dólares al día. Gracias a un ingenioso sistema, una parte de esta publicidad se difundía en una forma absolutamente novedosa, debido a una patente comprada al precio de 3 dólares a un pobre diablo que está muerto de hambre. Consisten inmensos carteles, que reflejan las nubes, y cuya dimensión es tal que se los puede percibir desde toda una comarca. En esa galería, mil proyectores se ocupaban sin cesar de enviar esos anuncios desmesurados a las nubes, que los reproducían en colores. Pero, aquel día, cuando Francis Bennett entró en la sala de publicidad, vio que los mecánicos estaban de brazos cruzados cerca de los proyectores inactivos. Se informa. Por toda respuesta, le muestran el cielo de un azul puro. Sí. Buen tiempo murmura y la publicidad aérea no es posible. ¿Qué hacer? Si no se tratase más que de lluvia, podríamos producirla. Pero no es lluvia, sino nubes lo que necesitamos. Sí. Hermosas nubes muy blancas, respondió el mecánico jefe. Bueno, señor Samuel Mark, se dirigirá usted a la redacción científica, Servicio Meteorológico. Les dirá de mi parte que se pongan a trabajar en el asunto de las nubes artificiales. Verdaderamente no podemos quedarnos así, a merced del buen tiempo. Tras haber acabado la inspección de las diversas divisiones del periódico, Francis Bennett pasó al salón de recepción donde lo esperaban los embajadores y ministros plenipotenciarios, acreditados ante el gobierno americano. Estos caballeros venían a buscar los consejos del todopoderoso director. En el momento en que Francis Bennett entraba en el salón, estaban discutiendo con cierta animación. Que su excelencia me perdone, decía el embajador de Francia al embajador de Rusia. Pero para mí no hay nada que cambiar en el mapa de Europa. El norte para los eslavos, sea. Pero el sur para los latinos. Nuestra frontera común del Rhin me parece excelente. Por otra parte, sépalo bien, mi gobierno resistirá cualquier maniobra que se haga contra nuestras prefecturas de Roma, Madrid y Viena. Bien dicho. Dijo Francis Bennett, interviniendo en el debate. ¿Acaso, señor embajador de Rusia, no está satisfecho con su vasto imperio, que desde las orillas del Rhin se extiende hasta las fronteras de China, un imperio cuyo inmenso litoral bañan el océano glacial, el Atlántico, el Mar Negro, el Bósforo y el Océano Índico? Además, ¿para qué las amenazas? Es posible la guerra con las invenciones modernas, esos obuses asfixiantes que se envían a cientos de kilómetros. ¿Esas centellas eléctricas, de 20 leguas de largo, que pueden aniquilar de un solo golpe un ejército entero, esos proyectiles que se cargan con microbios de la peste, del cólera, de la fiebre amarilla que destruirían toda una nación en algunas horas? Ya lo sabemos, señor Bennett respondió el embajador de Rusia. Pero, ¿podemos hacer lo que queremos? Empujados nosotros mismos por los chinos en nuestra frontera oriental, debemos intentar, cueste lo que costare, alguna acción hacia el oeste. No es lo correcto, señor replicó Francis Bennett con un tono protector. Bueno, como la proliferación china es un peligro para el mundo, presionaremos sobre los hijos del cielo. Tendrá que imponerles a sus súbditos un máximo de natalidad que no podrán superar bajo pena de muerte. Esto compensará las cosas. Señor Consul dijo el director de Ler Ceral, dirigiéndose al representante de Inglaterra, ¿qué puedo hacer por usted? Mucho, señor Bennett respondió este personaje inclinándose con humildad. Basta que su periódico consienta iniciar una campaña en nuestro favor. ¿Y con qué propósito? Simplemente para protestar contra la... Anexión de Gran Bretaña por los Estados Unidos. Simplemente. Exclamó Francis Bennett encogiéndose de hombros. Una anexión de 150 años de antigüedad. ¿Pero los señores ingleses no se resignarán jamás a que, por un justo vuelco del destino, su país se haya convertido en colonia americana? Es pura locura. ¿Cómo es posible que su gobierno haya creído que yo iniciaría esta campaña antipatriótica? Señor Bennett, la doctrina de Menlo, SIC, es toda América para los americanos. Usted lo sabe, nada más que América, y no. Pero Inglaterra es solo una de nuestras colonias, señor, una de las mejores, convengo en eso, y no cuente con qué consintamos en devolverla. ¿Se rehúsa usted? Me rehúso, y si insiste, provocaremos un casus belli nada más que con la entrevista de uno de nuestros reporteros. Entonces es el fin. Murmuró abatido el cónsul. El Reino Unido, Canadá y Nueva Bretaña son de los americanos, las indias de los rusos, Australia y Nueva Zelanda son de ellas mismas. De todo lo que una vez fue Inglaterra, ¿qué nos queda? Nada. Nada no, señor. Respondió Francis Bennett. Les queda Gibraltar. Dieron las doce en ese momento. El director de Lerzer Hall terminó la audiencia con un ademán, abandonó el salón, se sentó en un sillón de ruedas y llegó en pocos minutos a su comedor, situado a un kilómetro de allí, en el extremo de su mansión. La mesa está servida. Francis Bennett. Ocupa su lugar. Al alcance de su mano está dispuesta una serie de grifos y, ante él, se redondea el cristal de un fonotelefoto, sobre el cual aparece el comedor de su mansión de París. A pesar de la diferencia horaria, el señor y la señora Bennett convienen en tener sus comidas al mismo tiempo. Nada más encantador que almorzar así, frente a frente, a mil leguas de distancia, viéndose y hablándose por medio de aparatos fonotelefóticos. Pero en este momento la sala en París está vacía. Edith estará retrasada, se dice Francis Bennett. Oh, la puntualidad de las mujeres. Progresa todo, menos eso. Y haciéndose esta muy justa reflexión, abre uno de los grifos. Como todas las personas acomodadas de nuestra época, Francis Bennett, renunciando a la cocina doméstica, es uno de los abonados a la gran sociedad de alimentación a domicilio. Esta sociedad distribuye mediante una red de tubos neumáticos manjares de toda clase. Este sistema es costoso, sin duda, pero la cocina es mejor y tiene la ventaja de suprimir la exasperante raza de los cocineros de ambos sexos. Así que Francis Bennett almuerzó solo, no sin pesar, y estaba terminando su café cuando MRS Bennett, que volvía a su residencia, apareció en el cristal del telefoto. ¿Y de dónde vienes, mi querida Edith? Preguntó Francis Bennett. Vaya. Respondió MRS Bennett. ¿Ya has terminado? He llegado tarde. ¿Qué de dónde vengo? De mi sombrerero. Este año hay unos sombreros fascinantes. Es más, ya no son sombreros siquiera. Son domos, son cúpulas. Estaré un poco olvidadiza. Un poco, querida, puedes ver que ya he terminado mi almuerzo. Bueno, ve, querido mío, ve a tus ocupaciones, respondió MRS Bennett. Aún tengo que hacerle una visita a mi modista modelador. Este modista era nada menos que el célebre Bormspire, aquel que tan acertadamente proclamó al principio, la mujer no es más que una cuestión de formas. Francis Bennett besó la mejilla de MRS Bennett sobre el cristal del telefoto y se dirigió a la ventana, donde esperaba su aerocoche. ¿A dónde va, señor? Preguntó el aerocochero. Veamos, tengo tiempo, respondió Francis Bennett. Condúzcame a mis fábricas de acumuladores del Niágara. El aerocoche, admirable máquina, basada en el principio de lo más pesado que el aire. Se lanzó a través del espacio con una velocidad de 600 kilómetros por hora. Bajo sus pies desfilaban las ciudades y sus aceras móviles que transportaban a los peatones a lo largo de las calles, los campos recubiertos de una inmensa telaraña, la red de hilos eléctricos. En media hora Francis Bennett había llegado a su fábrica del Niágara, en la cual, después de haber utilizado la fuerza de las cataratas para producir energía, la vende o la alquila a los consumidores. Luego de finalizar su visita, volvió por Filadelfia, Boston y Nueva York a Universal City, donde su aerocoche lo dejó a las 5 de la tarde. Había una muchedumbre en la sala de espera de Lerz Herald. Acechaban el regreso de Francis Bennett para la audiencia diaria que concedía a los solicitantes. Eran inventores que mendigaban fondos, empresarios que proponían negocios, todos dignos de ser atendidos. Tras escuchar las diferentes propuestas, había que elegir, rechazar las malas, examinar las dudosas, aceptar las buenas. Francis Bennett despachó rápidamente a los que no aportaban más que ideas inútiles o impracticables. No pretendía uno de ellos hacer revivir la pintura, un arte tan pasado de moda que el Ángelus de Millet se acababa de vender en 15 francos, y esto gracias al progreso de la fotografía en color, inventada a fines del siglo XIX por el japonés Arusisba Ryochina Ikrom Sanhukamboskyo Basquiku, nombre que se ha vuelto popular con tanta facilidad. ¿No había encontrado otro el vacilo primigenio? ¿Qué debía hacer al hombre inmortal tras ser introducido en el organismo humano bajo la forma de un caldo bacteriano? ¿No acababa de descubrir este, un químico práctico, un nuevo cuerpo simple, el nihilio, cuyo kilogramo costaba 3 millones de dólares? Gracias por escuchar queridos suscriptores, nos vemos en un nuevo vídeo, dale like y suscríbete.